Hola, muy buenos días a todos. Es un gusto saludarlos. En esta ocasión estamos aquí en la prepa 187 y estamos presentando lo que se conoce como la primera demostración de ciencia y tecnología. Aquí estamos con el riesgo de la lluvia y del huracán que se está presentando, pero bueno, aquí están los equipos ya preparados para exponer. En esta ocasión estamos organizando la información. Aquí estamos con los diferentes equipos de los grupos de segundo año. Ahorita están presentando, es la primera vez que trabajamos esta demostración de la ciencia. Tienen los microscopios, están haciendo los montajes de los materiales y ojalá que las cuestiones climáticas nos permitan terminar nuestra exhibición. Los jóvenes ahorita son de primer año y están observando cómo es que estamos trabajando. Las demostraciones. Tenemos varios equipos. Hace muchos años hacíamos estas demostraciones de la ciencia en los concursos de la ciencia y la tecnología, pero ahora, bueno, estamos haciendo esta presentación de los materiales. Entonces, esperamos que esto nos permita la lluvia porque está bastante difícil ahorita. El clima va y viene la lluvia, se están mojando los materiales, pues estamos esperando que esto funcione. Este, bueno, vamos a ver temas como taxonomía, anatomía, agudismo, fisiología de la mosca. De igual manera, vamos a abarcar temas como presión atmosférica y temperatura a la que fue sometida el sujeto experimental, ¿vale? Con el objetivo, con el objetivo, la tuvimos el cautiverio. Se tuvo el cautiverio para producirlas de manera controlada y alimentarlas con un alimento nutritivo, dependiendo de lo que nosotros necesitamos. Lo que primero vamos a hacer con los cadáveres de la mosca, que es lo que les ha costado más trabajo. La parte de la torre es el color café y la parte de atrás es el color negro. Ellos colocan sus huevos cerca de la comida fermentada y son muy comunes en verano y otoño, ya que la fruta y verdura fermentada atrae a los insectos. Ahora, ¿sabías que la drosofila melanogaster, su sistema respiratorio es distinto al de los ojos? Pues, pues, ojalá las condiciones climáticas nos lo permitan. Otra vez está empezando a lloviznar. Llegamos a las 7 de la mañana para hacer el trabajo del montaje de los equipos. Y, pues, ojalá que esto les parezca interesante. Ha sido un trabajo difícil. He tenido que organizar a los equipos. Y, pues, estamos enfrentando las situaciones del trabajo, del esfuerzo de los muchachos. En un mes... No, bueno, desde agosto hemos estado trabajando, pero ha sido complicado. Y ahorita con las cuestiones climáticas, pues, se nos dificulta aún más. Entonces, ahí la llevamos. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, aquí, pues, ¿qué les digo, no? Ya saben que esta parte de las investigaciones es lo que más me gusta. Hacer los experimentos es lo que más me gusta. Y, pues, presentar esta información en la escuela me agrada. Si ustedes saben que yo soy de las personas que piensan que la biología tiene que ser experimental, no puede ser nada más teoría. Entonces, aquí los muchachos les agradezco el esfuerzo, les agradezco la dedicación. Los temas se están presentando, pues, son muy interesantes. Entonces, en esta ocasión decidimos trabajar con insectos. Entonces, ya se están presentando aquí los materiales. Es parte del trabajo que tengo yo desde mi tesis de licenciatura con los equipos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tal les parece toda la información a los diferentes equipos y a los diferentes grupos que están observando esto. Está siendo complicado, está siendo difícil. Las cuestiones climáticas no nos están ayudando mucho, pero los muchachos están comprometidos y eso me da mucho gusto. Me da mucho gusto. Los equipos ya los tenía yo conformados. Entonces, era fácil para mí empezar a trabajar con ellos, darle las indicaciones y que pudieran presentar la información. Entonces, se prepararon, han estado trabajando muy fuerte. Y, pues, aquí andan, aquí andan todos ellos. ¿Qué pasó? Lo tengo aquí. Lo tengo aquí. Aquí está. Aquí está. Lo estoy transmitiendo en vivo. Ahí sí. Por ahí te digo, estoy transmitiéndolo en vivo para que la gente... Y ya luego, si quieres, lo subo al canal de YouTube. No hay problema. Ahí lo pueden ver ustedes. Ahí lo pueden ver. Sí, nada más que lo que me preocupa es la lluvia. Eso es lo que me único. Es increíble que, aunque se viera así, pero aunque pagaron menos, no, gracias. Pues es el riesgo. Es el riesgo. ¿Sí se asomaron los chicos? Sí, sí. Nada más que como no visualizaban bien con tus fotos, entonces si entraban bien, no veían. Porque se veía blanco porque... Ya, este... Ya alguna así lo vieron y ya de ahí, ya... Ok. La cajita que tienen allá no quedó de aquí. Dicen que está rota la cajita. No, dicen que no. Por eso no la pusieron. Un poquito el de ellos, ¿no? Y también ellos. Pero no, no la pusieron. Entonces ahorita hay que esperar. A ver qué tal. Ahora bien, ¿qué es esto? ¿Alguien sabe? Aparte, bueno, ¿qué contiene la maceta? Una planta. ¿Alguien me puede decir cuál es el proceso mediante las cuales las plantas producen su alimento? ¿Alguien sabe? El proceso mediante el cual las plantas obtienen su alimento. ¿Alguien sabe? Fotosíntesis. Fotosíntesis, exacto. Durante la fotosíntesis, las plantas recogen y acumulan el dióxido de carbono en su media circundante y lo transforman en oxígeno. Hola, ¿cómo andas? Bien, María. Qué bueno. Imagina que estamos empezando a B40. Sí, pero el montaje lo hicimos desde las 7 de la mañana. Ah, ya, mira, avísalo, desde las 7. Se dejaron, hija, le dicen, bueno, bien, bien, buen tránsito. Bueno, pero ya llegaste, es lo bueno. Ya te veo. ¿Cómo limpias el frasco? ¿Cómo limpias el frasco? Esto está el frasco, pero cuando ya tenemos un frasco. Entonces utilizamos un frasco. ¿Qué es? Si se dan presente, está tapado con papel o algodón. Nosotros utilizamos, aparte, otro frasco que es prácticamente lo mismo que el el suyo. Pero si, nada más es el hoyo Con el fin de poner el topper sobre este Dentro del hoyito Estamparle para que puedan ascender Y como sube Utilizamos una cartulina negra Se le envuelve alrededor de esta Para que ellos al no tener luz Luzcan la luz y al ver hacia arriba Ven el hoyo y se dirigen hacia la luz De esta manera ya nada más retiras el frasco Lo tapas con el topper y ya puedes hacer La limpieza de este y cambiarle el alimento Ahora si, la limpieza de este Es super importante porque sin la limpieza Del frasco, en nuestras casas En pechicaría, en todo Entonces solamente la limpieza Se realiza cada cuatro días Y se realiza con una gotita de jabón Ya sea jabón salvo o Si debe ser jabón salvo Porque líquido más que nada Entonces ya sacamos todo El primero con una cuchara, lo tiramos Pero también checar que no tengan nada de larvas Porque nuestras larvas son O huevos Ajá, o huevos Porque nuestros huevos y larvas son la base de este frasco Entonces así de ellas pues no falta nada Entonces ya después de checar que no tengamos nada de eso en el puré Retiramos todo Sacamos todo Y comenzamos la limpieza con la ¿Se desconectó? No Ya lo puedo checar Estas luego tienen falsas Esas de anaranjado tienen mucho falso contacto Les van a traer a otros A otros grupos ¿No aprendió? Ahí sí ya aprendió, ¿no? No Oiga, maestro Ya mira Ahí sí ya aprendió ¿Dónde? ¿A qué van a llegar los jurados? Este, no sé Uno de ellos es la maestra Margarita Ya anda por aquí, ¿no? Sí, ella sí Ya pasó acá Sí Entonces hay que Ese debe tener falso, ¿no? Chécale ahí a ver si carga Porque esas anaranjadas Luego tienen falso Es ahí la falla Mira, porque ya se apagó este Y ya aprendió ¿Y lo adelantaste por la lluvia? Sí, la lluvia Sí, sí lo adelanté Ese ya aprendió Chécale atrás si está prendido, Alma El botón de atrás está apagado ¿No quiere decirte sonido algo? Si no Pues dijo Mario que así ahorita Sin la exhibición Para este Sin la ¿Cómo se llama? El protocolo Sin el protocolo de ceremonia Sí, para que no haya problema Porque como nos está así medio Lloviendo o algo Por eso mejor lo adelantamos Entonces nos van a avisar Cómo va a estar la salida De los demás grupos Sí, ahorita Mario va ahí por ellos, creo Entonces hay que Hay que ver cómo está Esta Esta situación Ahí seguimos Aquí seguimos Batallando un rato La onda La 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 Se da cuenta con Alrededor de 1500 Genes En cambio En humanos Cuentan los Anos En 4000 Esto hace que tengan El 60% De genes Compartidos Gracias a esto Un investigador Se da cuenta Que los humanos Y las mosgas Les Les Le dan una proteína Y la cola ayuda a que no tenga bacterias en las horas. Bueno, ahora tenemos que hablar en el proceso con el cual las mujeres han sido muy importantes en una maqueta. Lo primero que se tiene que hacer, como aquí lo representamos, es atrapar o llamar la creación de las moscas con frutas, ya que por eso se les llama moscas de la fruta. Después nosotros trabajamos con el puré de papa artificial, que es donde nosotros tenemos a las moscas en cuantimedio para su reproducción. Después de 10 días de alimentarse, la moscada aumenta su tamaño de 38%, de las cuales después se separan los primeros pares y se acercan a un precicado al medio ambiente, en el cual después de un precicado se camisa para poderlas a un precicado de 50 a 60 grados de su fin en el horno. Del horno, la harpa sale ya completamente seca y la pasamos a un molino, donde la vamos a extraer la harina ya en polvo. Y en este caso, pues, el molino trabajaría para poder hacer la harina. Y recorriamos ya la harina de la moscas. Bueno, pues este trabajo está siendo complicado, todo un éxito, porque además, pues, tengo grupo. Entonces, ahorita voy a ir a ver al salón, a ver si estos muchachos están trabajando, porque tendrían que estar haciendo toda la información. Pero, en fin. Bueno, voy a checar acá arriba, a ver si está, hay una junta de padres de un grupo. Entonces, ahorita voy a checar a ver si quieren pasar a ver las exposiciones. Si gustan pasar a ver las exposiciones de las moscas que están trabajando sus hijos, con gusto están ahí en el patio. Por favor, gracias. Si gustan pasar a ver los de las moscas, están ahí en el patio. Ah, sí, gracias. Por favor. Sí, allí están, señora. Si quiere, vaya a ver a los muchachos. Buenos días, buenos días. Maestra Diana, ¿puedo hacer un aviso con los señores? Sí. Buenos días, señores. Yo soy el maestro de biología. Aquí al lado. Ahorita con los muchachos estamos haciendo una exposición de lo de las moscas de la fruta. Si ustedes gustan pasar a ver las exposiciones y los trabajos que llevan los chicos, están invitados. Gracias. ¿Muede? Están aquí en el patio. Aquí atrás. Gracias. Gracias, gracias. Buen día. Bueno, aquí andamos. Aquí andamos con el trabajo. Entonces, vamos a ver porque esto va para largo. Ahí, este proyecto de la exposición ya lo había yo hecho por años. Me acuerdo de alguna ocasión en que fueron a exponer a Tlacomulco. Allá, Edna, a la mejor se ha de acordar, Thalía, que se fueron a trabajar. Este... Perdóname, amiga. Chicos, ¿ya se cerró el juego? Ya. Ya, ya se cerró. Ya debieron haber salido. Recuerden lo que les dije. Los resultados que salieron no son los resultados definitivos. Yo tengo que decir los resultados finales. ¿Sí? Ya cuando se cierren los dos QR. En cuanto los dos QR se cierren, ya puedo ver los resultados. ¿Sale? Recuerden que la persona que puede con la presión, es la persona que logra muchas cosas. Una persona que no aguanta la presión, no logra grandes cosas. ¿Sí? Entonces, ahorita, como se dan cuenta, pues yo entro y salgo. Ya les ha tocado que yo entre y salga muchas veces del salón. Y sin problema. La exposición que están haciendo sus compañeros ahorita de las moscas. En un ratito más ustedes van a poder ir a observarla. Esto de exponer así no es nuevo para mí. Ya yo tuve un equipo que... Yo tuve un equipo que expuso siete días. En una feria fuimos a Tlacomulco y le expusieron a veinticinco mil personas. O sea, una feria así de chiquita como la que estamos haciendo ahorita para mí es fácil. Exponer con los demás equipos ha sido complicado en otras ferias en las que he participado. En un rato los van a llevar. Ahorita están pasando los de primero. Luego van los de segundo. Y luego pasan los de tercero. Ahí van a estar ellos exponiendo hasta las once y veinte. Entonces los van a ir llevando poquito a poquito. ¿Vale? Eso es lo que sus compañeros ahorita están haciendo para que vayan a apoyarlos. ¿Vale? Entonces el concurso ya se cerró. Recuerden que el mapa mental es... Nunca se escribe el mapa mental de cabeza. El mapa mental no se le da vueltas. ¿Ok? No puedes darle vueltas al mapa mental. Es como si yo aquí en el pizarrón le diera vueltas al pizarrón. Nunca se escribe de cabeza. ¿Ok? Y... Sí, porque luego giran las hojas. Nunca giras la hoja. En un mapa mental nunca se gira la hoja. Y tampoco lleva texto largo. Los mapas mentales se caracterizan por los dibujos. ¿Sí? Entonces tengan cuidado en ese detalle. Y no se preocupen. No los estoy grabando a ustedes. Me estoy grabando yo. ¿Sale? Bueno, pues... Sí, mira. ¿Sí? Bueno. No, no puedo subirlo. Ustedes son menores de edad. Pero ustedes son menores de edad. Ahí sí le damos permiso. ¿Mandé? Pues... No, bueno. Apúrense porque el mapa me lo tienen que dejar. Ahorita regreso. Bueno. Seguimos en esta transmisión. A ver qué tal. Uy, hace mucho que no hacía un en vivo. Bueno, ahorita que me tocó. Hola. Ahorita que me tocó con los grupos. Pues voy a checar a ver si acá necesitan algo. Y, bueno. Aquí andamos. Corre, corre. Porque ya trajeron otro equipo. A ver si los papás quisieron venir. Pues aquí andan los equipos. A ver qué tal. Y, bueno. Y, bueno. Y, bueno. Y, bueno. Y, bueno. De este modo vamos a tener un plan. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal? Pues yo con la adrenalina en el cielo. Lo bueno que trajeron sus carpas Pues ya vio merganesa, ya sabes Les dije a todos traigan con que taparse No estuvo excelente, excelente Sí, nada más que ellos son de Oscar Ellos no consiguieron sus Carpas Carpitas Entonces por eso Estuvo súper bien, ¿no? Ahí andamos ¿Ya pasaste a escucharlos? A unos, ¿no? A los de acá y a los de acá Sí Entonces, pues ahí vamos Ahí vamos batallando Sí, pero nos llegó la convocatoria de allá La de fortalecimiento La dirección de fortalecimiento Nos dijo Pues ya sabes que yo tengo ya Siempre que hago proyectos yo Siempre, siempre, siempre Como prácticas de laboratorio Pero este En la convocatoria decía Que todos los de naturales Teníamos que presentar algo Todos Porque era un concurso de todos contra todos Y Mario me comentó Que nada más mis equipos Iban a presentarse Entonces Pues yo tengo la información Margarita me apoyó Con algo de texto De la información Que ellos están trabajando Los demás me apoyaron un poco Pero Lo fuerte lo tenemos Lo tengo yo Yo no sabía Hasta que hoy Sí Te digo Está el movimiento Entonces Se tenía pensada Toda una Este Ceremonia Pero Como está Esto del huracán Que ni iba a ser huracán Ni iba a ser tormenta Y es huracán Otis ¿No? Casi 5 De los más poderosos De hecho en Acapulco Están viendo Hasta hoteles Cómo se están llevando los colchones Sí Entonces La La manera en cómo Esto de exponerlos así No es nuevo para mí Ya lo he hecho En alguna ocasión Fueron a A exponer a A Tlacomulco Con un proyecto Que yo traía En uno de los concursos Que Que hacíamos Entonces Poner las ferias así Para mí es fácil Porque ya sé hacerlo Y en aquella ocasión El equipo Les puso a 25 mil personas O sea Y se expusieron 7 días Allá dormíamos Allá comíamos O sea todo Entonces así ya se fueron presentando Lo único El único inconveniente Que tengo Es que mis cuatro grupos Tienen el mismo tema Eso es lo que no me agradó Yo le dije a Mario Es que Sí Los cuatro grupos Tienen el mismo tema Pero Me dijo No hay problema Que lo presenten Digo ok Y entonces a ver Quién domina Mejor el tema Y así estamos Por eso estamos aquí Muy bien A ver qué tal Muy bien A ver Saluda Saluda a tu gente Porque ahorita estamos transmitiendo En vivo La maestra que me ayudó El otro día En la exposición Chicos Y pueden pasar aquí también Aquí pueden pasar Donde quieran allá Aquí Donde gusten Ya los mandaron allá Profe Sí 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 Maestra Este Telma Si quieres aquí Bueno Ahí vamos Viendo Van a atraer a todos los grupos Entonces ya se nos está Juntando la gente Vamos a esperar A ver qué tal Avanza Avanza todo esto Que estamos haciendo Entonces Es ver quién Quién maneja La información Como les estaba comentando Estamos viendo El manejo De los insectos Están haciendo Las diferentes Las diferentes etapas De la larva Bueno Del huevecillo La larva La pupa El adulto Que en este caso Pues estamos trabajando Aquí con los diferentes insectos Entonces vamos a ir checando Poco a poco A ver qué tal A ver qué tal Todo esto Bueno Ahí están Saludo a A todas las personas Que me están viendo Porque Es muy temprano Y aquí están Comentando ¿No? Pásenle Pásenle Pues No, no te preocupes Estamos Aquí Como siempre A Wendy A Itzel Belén Edson Eric Daniela Jimena Que me hacen el favor De verme Melisa Perdón que no alcance a ver Porque no traigo lentes Pero Ahí la llevo Un poquito Un poquito Este Eric Si no saludo a alguien Disculpenme Avísenme Daniela Que están aquí Conectados En esta transmisión Entonces Ahí vamos Ahí vamos Saludos Aquí dice que su escuelita Si Aquí andamos Melisa También Entonces Gracias Gracias Por siempre Ver mis locuras Bueno En este caso Ahí estamos trabajando fuerte Con los muchachos Y eso me da mucho gusto Parece que nos está dejando Ordenados Tranquilos Si 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 Y si tienen gente ¿Cuántos grupos estás bajando? Ahorita De a dos Pero ahorita El uno es que no sé De la maestra Margarita Como está viendo a todos Para calificar No se ha retirado Pero nada más Tengo dos Si es que ella es la única jurada ¿No? O va a haber varios Está el maestro Ah ok ¿Cómo ves? ¿Quedó bien? ¿Te gustó? Si Nada más la lluvia Si es el único inconveniente Si se mantiene así La libramos ¿No? Si se mantiene así Con ese poquito de lluvia Esperamos hasta la 940 Si va a ser complicado Muy arriesgado Si Y ya pasaron varios Ajá Nos da tiempo Si fue buena idea Adelantarlo De todos modos Estábamos preparados ¿Ya estaba todo? Si nada Será adelantarlo Pero ya está Ya le digo al profe Este güey Güemes Digo Pues el sonido Y el ese ya nomás Es protocolo Para la foto Para la foto nada más Si Y ya nada más Pero ya este La esencia de hacer esto Es que lo vean Que lo vean Si Que escuchen Si Que vean el trabajo Que llevamos batallando un mes Si Si No se les daban los animales En las condiciones controladas No se les daban Entonces Cuidar todas las variables Ya ves que es complicado Si Y han estado batallando De que se les mueren De que se les contaminan las muestras Hacer la disección para las partes Del animal Ay no Yo he visto el complicado El manejo del microscopio Que aprendan las partes del insecto Todo eso se va Se va complicando Pero bueno Eso es lo que me gusta a mi Los experimentos Yo cuando leí el Cazadores de microbios Ah Es un librazo Si Si Lo que se les ocurre a las personas No 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 Desde lo que leía Por eso más me gustaba la biología Siempre he leído Que les vaya muy bien Gracias por venir ¿Venían a la cuenta O venían a ver Pues yo fui a avisarlos Si quieren pasar Si quieren pasar Pues pase Para que vean Sí pues fui a invitarlos Si querían a ver Lo que estábamos haciendo Para que vean Trabajamos Sí Y luego Digo que teníamos un guión Pero en las ferias así El guión luego se rompe Porque la gente te pregunta Y ya no puedes exponer normal Ya no es la manera de exponer No y aunque lo quieras programar A veces no te sale Por alguna situación Este Aún se queda más tiempo O si te están preguntando algo O un equipo llama más la atención O algo Hay algo Algo que no puedes controlar Sí Espero que esté el jefe Que me diga que sí Que sí, que Que sí Adelante Porque me está Digo pues no hay nada malo O sea Y está controlado Está haciendo la actividad Entonces vamos Vamos ahí checando Bueno voy a ir a ver A mi grupo Sí Este Pues un saludo Un saludo a todos A Belén Ok Luego si se da la oportunidad Con gusto Con gusto te Te invito Para que vengas a ver Aquí a los muchachos Que están haciendo Sus Sus pininos En biología Bueno pues Ya me despido Porque Yo sigo en clase Tengo que ir a evaluar Al grupo Y ya les contaré Cómo Cómo terminó Cómo termina Esta Esta transmisión En vivo Porque Bueno Hace tiempo Que no lo hacía Y ahorita Que se dio La oportunidad Ya luego Lo subo Si quieren Al canal Bueno Bueno Entonces vamos ahí Checando Checando aquí A todos Entonces Pues está El movimiento Está controlado No se ve Tanto problema Con los grupos Pensábamos Que si sacábamos A más grupos Iba a ser Un caos Pero Pues parece Que están controlados Los equipos Están Viendo Los muchachos Están moviendo De uno Están al otro Y Pues parece Que les está Llamando la atención Ahorita son Los de primero Ya bajaron Un grupo De segundo Entonces ya Ya Vamos a ver Qué tal Espero que se vayan Primero tres Para traer otro Si Son los de Margarita ¿No? Si Si ya está Bueno Voy a ir a ver A mi grupo Entonces Estoy Ahorita estoy En el dos Para traerlos El que voy a traer Nada más que se retire Ah Ah ok Entonces aquí me espero Porque ellos Ahorita están Les dejé trabajo Tenían trabajo Como para cuatro horas Entonces este No han terminado No pues diles Ve tú Tú eres la autoridad Entonces dile Que dejen ahorita El mapa Y que se vengan Para acá Chicos Vamos ya ¿Qué es lo que se hace? Ya 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 ¿No eran dos? De hecho Mira una mosca Se cayó una mosquita Aquí está Una mosquita Gracias ¿No quiere una mosquita? Este sí De recuerdo Pero al rato Al rato Que ya desocupemos Tenemos una mosquita Sí Ah muy bien Especial para mí Claro Ok Qué bueno Lo bueno es que se nos olvidó Su gafete Ah no te preocupes Mire Mire Ah luego me lo dan No te preocupes Me tomo la foto Y la subo a mis redes Ahorita estoy grabando el video Para subirlo a Mi teléfono No es que lo usamos para Sí Sí No lo dejes así Para que lo tengan Es que eran muy bonitas las fotos Esta quedó impresionante ¿Verdad? Que si se podían ver los órganos Nos costó mucho trabajo Pero se ven Déjame ver si Está bien No importa Ahorita ya van a traer los de segundo A ver si les traen a su grupo Ay ojalá y sí Ojalá y sí Usada porque ellos se supone saben Se supone Se supone Pues vamos a ver Si es cierto No vamos a ver su silencio Exactamente Ya veo las mosquitas Se supone que todos saben Ah mira que padre Se está Sí Está muy padre Y esa es la Gracias Y esa es la maqueta que decías Claro Solo que Yo iba a ir a arena aquí Para que cayera Porque se mueve Pero Pero pues dijo No porque imagínate Van a decir Que si es verdadera Sí, sí, sí Pues no Mejor así Así llama la atención Y le dicen Cómo podía caer Lo que sabes Que podrías poner ahí No sé si traes Pedacitos de papel Que vean cómo cae Unos pedacitos de papel Nada más Que Sí, córtalo Como si fuera la harina Como si fuera la harina Ponle ahí unos cachitos De papel Unas bolitas así De papel Y lo dejas caer Y ya nada más Para que vean El funcionamiento Del molino En bolitas En bolitas Así poquitos Y ya que la gente Vea que eso funciona Porque ahorita Ya fueron por ellos Ah, ellos son los del 2 Ah, ellos se quedaron Sin trabajar Lo de las moscas Ellos ya no Nadie del salón De ellos Nadie Nada más el equipo Que está concursando Pero todos los demás Ya van a traer A los de segundo Ay, pues ya me trajeron A unos Ah, ya Ah, ok Pero ellos son de segundo Uno Ellos no saben Nada de las moscas ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué están Están hablando ¿Por qué están hablando ¿Qué están hablando Están hablando De los elementos Ellos Entonces ahí Vienen Ellos se supone Que saben De la mosca Ahorita es en Facebook Ya luego lo subo Al canal Ay, no Aquí de este lado Ok Aquí ya tienen Otro Para que pase Sí No se va a ver Es un escapullo Y ya la final Su mismo final Es la mosca Es vamos y matamos Para que pase Para poder hacer esto Tendremos una gran paciencia Porque Fueron muchas Porque Tendremos que Para sacar Una pesca Vierta Y Tendremos que Poner Una de papas Porque Para que no se muriera Bueno Acá está el equipo Del maestro Oscar Ellos están Exponiendo El tema De bioelementos Y están indicando Dónde Dónde se pueden encontrar Todos los elementos Químicos Que forman parte De los seres vivos Pues a ver Qué tal Voy a Parar ahorita La transmisión Porque Tengo que ir Con el otro grupo Ahorita ya trajeron A mi grupo Con el que estoy dando clase Que es el El dos Y ya están escuchando Aquí las Las exposiciones Entonces vamos a ver Cómo Cómo están Cómo los de segundo Porque son los que han estado Trabajando el mismo tema Y ahorita pues Están exponiendo Ya cuando vengan Los de tercero Pues ya Estaremos checando Bueno Les agradezco A los que están viendo Este video Que estén bien Gracias Buen día